...ni de derecho, pero como nuevamente les digo, ya el jurado nacional se ha pronunciado y aquí lo que queda es seguir trabajando por el desarrollo de nuestra provincia, de nuestro distrito y no perder tiempo en estos temas que nos ocupan, innecesariamente el tiempo. Ahora, todo parece indicarles que el ciudadano que presentó la vacancia va a pedir una especie de reconsideración, Rogelio. Bueno, tiene todo el derecho a hacerlo, pero yo creo que ya es innecesario porque ya ha habido el pronunciamiento del jurado nacional de elecciones y esto el jurado lo ha hecho después de hacer una serie de análisis de algunas reconsideraciones que han pedido, entonces yo creo que ya estaría de más, sería un manotazo de abogado. Claro, creo que con todo este tipo de solicitudes de vacancias, más que todo se hace perder un poquito, digamos, el tiempo, teniendo en cuenta la serie de necesidades que requiere la población, entre ellos obras, por ejemplo, tenemos. Sí, efectivamente, esto distrae mucho tiempo, yo creo que el tiempo que queda debemos aprovecharlo para buscar el desarrollo de nuestra provincia de Guaral. Bueno, ¿qué decida la ciudadanía respecto, digamos, esta solicitud de vacancia que ha sido denegada por el jurado nacional? Bueno, que al final de cuentas se ha logrado que se haga justicia y que la ciudadanía espere que sus autoridades estarán trabajando para el desarrollo de la provincia.